Os quería enseñar hoy que me pilláis ultimando la almendra, que estos días estamos terminando hoy en concreto, y os quería enseñar una serie de mejoras que le habíamos hecho a la máquina, al recolector estos días, bueno durante la campaña, para evitar el problema aquel que tuvimos los primeros días, de que nos pelaba los troncos. La verdad es que fue muy poco lo que le tuvimos que hacer, pero dos pequeños detalles que nos generaban el problema, al ponerle esta pinza que tenemos aquí, que es diferente a otras, nos los pelaba porque tenía aquí un protector, un protector que no tenía que llevar, entonces no los amarraba bien y los pelaba, y le modificamos aquí el protector del bastidor, y luego esto, sencillamente esto, aquí llevaba el bastidor del paraguas, las esquinas sin redondear, o se acababan totalmente de forma triangular o rectangular y llevaba muchas esquinas, y le soldamos una varilla redonda de 25 milímetros de grosor, y así no tenemos esquinas en la parte en la que entran los árboles. ¡Hombre, si viene por ahí el señor Sebastián! Bueno, ya terminó la campaña de Almendra 2023. Habéis visto la primera tolva y la última. Tenemos los otros remolques en casa también, con otras variedades, pero este era el campo así que más tardío teníamos, y esta variedad en concreto, así que ya hemos terminado por este año. Una cosa más y una menos. Éxito no lo sé, porque van baratas. Ahora, a limpiar el paraguas, a hacerle dos chorradillas para dejarlo listo para las olivas y a guardarlo. ¿Hasta dentro de cuánto? No, de poco. Para las olivas, un mes, 40 días. El paraguas no es igual de eficaz, no da el mismo rendimiento cogiendo aceituna y cogiendo almendra. Realmente es para coger almendra, que también se puede utilizar para coger aceituna. Pues también. Nosotros hemos comprado el kit de oliva que se llama, hay que hacer unas pequeñas modificaciones, tapar las peladoras y tal. Bueno, eso lo veremos todo. Sí, eso lo veremos en su momento y intentaremos derribar todas las olivas que podamos. Las que no podamos con la máquina tendrán que ser a mano, bueno, con las manoplas de aire. Se podría decir que, a ver, yo creo que en ninguna explotación, dejémoslo en Aragón, se derriba el cien por cien de la aceituna con los paraguas. Pero ya no es por los paraguas, sino porque la oliva tiene, bueno, es otro tipo de fruto. El árbol es diferente al almendro. La oliva está más agarrada a la planta, entonces el porte del árbol es diferente. No se consigue el mismo éxito que en la almendra, pero lo veremos funcionar y seguramente avancemos bastante el trabajo. De claro.